hola qué tal a todos en este pequeño vídeo voy a compartir algo rápidamente que de pronto les puede servir con el autocad 2021 en la parte de recortar vemos que viene por defecto este detalle así si queremos cambiarlo que ya no sea así como lo que vemos porque él nos toca y también nos elimina pero queremos hacer como el que venía anteriormente como cuadro voy a mostrar nuevamente con recorta lo que hacemos es escribir las letras MO y luego vamos a seleccionar estándar y ya vemos que tenemos la selección normal de el cuadro encuadre o cuadrícula eso es todo espero que les haya servido este pequeño vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao chao